Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy tenemos un nuevo video de Cocinando con Double Trouble. Y el día de hoy vamos a preparar una receta coreana, ya no más fusiones. Vamos a hacer una receta coreana que se llama kimchi bokobab. El kimchi bokobab es un arroz frito con kimchi. Pasión. Y luego le echan por ejemplo atún o nosotros le vamos a poner huevo. Vamos a poner cebollita en el sartén, que ya está calientito. Le vamos a subir un poquitito y más. Estamos en vivo. En vivo y en directo. Transmisión en vivo desde Seúl, Corea. Le voy a subir al máximo. Y luego vamos a poner el kimchi. Es más, le vamos a poner todo el kimchi. Uuuh, qué aventurera. Aquí vamos todo el kimchi. Aquí lo que pasa es que cuando hay restaurantes donde te hacen arroz frito así, te ponen una cazuela super grande y lo que hacen es al final juntan todo el poquito arroz que quedó y lo ponen como bien pegado a la base. Y dejan que se dore. Y ya, te lo comes así como crispy. Sabe super rico. Obviamente, esta es una versión muy, no toma mucho tiempo. O sea, les va a tomar unos 5 o 10 minutos hacerlo con una lumbre así super fuerte. Y ya, te lo comes así. Estuvo fácil, esperamos que puedan hacer la receta y que nos manden todas sus fotos. Pueden mandar sus fotos en las redes sociales con el hashtag cocinando con double trouble. Así es, queremos verlas ahí ya saben, Facebook, Twitter, Instagram. Usen el hashtag y enséñenos qué tal les quedó a ustedes. Y también no se olviden de suscribirse si es que todavía no lo hacen. Denle like al video si les gustó. Y compártelo con todos sus amigos. También recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como double trouble en Corea. También estamos en Twitter y en Instagram. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chau!